Hola a todos, ¿qué tal está? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria, y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión voy a hacer un video especial para Halloween que se celebra el 31 de octubre. Halloween o la fiesta de brujas es celebrado en diferentes países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Y aunque yo no soy fan de esta época del año y nunca me he disfrazado, sí decidí leer a un escritor que es considerado el padre del terror de un relato corto y definitivamente se ha convertido en uno de mis escritores favoritos y esta fue la primera vez que lo leí. Durante el mes de octubre leí al menos tres cuentos cortos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe era un cuentista, periodista y escritor estadounidense que murió muy joven y no se sabe realmente las razones por las cuales murió. Él escribía sobre el paranormal, supernatural, terror y cosas muy muy extrañas. Decían incluso que él escribía cuando estaba ebrio o cuando estaba durante los efectos de algún tipo de droga. Los libros que leí o más bien los cuentos que leí específicamente de Edgar Allan Poe fueron El Gato Negro, Berenice y El Corazón, El Corazón de la Torre. Mi favorito de esos tres fue definitivamente El Gato Negro y ese libro me dejó sin aliento. Recuerdo que leí durante un trayecto de mi casa al trabajo que es aproximadamente una hora y me enamoré. Lo leí a través de una plataforma digital, creo que la luz lo va a reflejar acá, pero lo entendí demasiado bien. Es uno de sus más famosos escritos. Lo amé muchísimo. Trata de un hombre que durante su infancia le regalaba muchos animales. Y cuando creció y se buscó una pareja sentimental, también tenía diferentes tipos de animales en su casa. Pero tenía una afición demasiado grande por un gato negro. Y a pesar de que tenía muchísimos tipos de animales, ese gato negro se ganaba su corazón. Durante su adultez se convirtió en una persona muy fría, muy violenta y comenzaba a darle golpes a su esposa. Y a pesar de que también maltrataba a otro tipo de animales, como los perros, los cerdos y otros que tenía, el gato negro siempre fue su devoción. A pesar de todo, el gato siempre lo acariciaba, estaba junto a él y lo perseguía de un lado a otro. Resulta que un día, el señor fue muy molesto a casa y se desahogó con el gato negro. Yo no les quiero decir mucho acerca de la historia porque en realidad quiero que la lean. Es súper corta. La leí a una plataforma digital, les digo que en 25 o 30 minutos y me impactó muchísimo. Y a pesar de que es el género terror o suspenso y que en su época fue muy controversial, se ha convertido en uno de mis escritores favoritos y se los voy a recomendar a todas las personas que vean. Me apasiona mucho ese escritor, pienso leerlo muchísimo más y tiene un conjunto de fotos cortos que debería leer y que yo solamente he leído tres por falta de tiempo. Así que diganme en los comentarios por favor qué tipo de libros planea leer para Halloween, si se van a disfrazar, si van a alguna fiesta con esta temática. Y espero que les haya gustado el video. Gracias.